Para que el Consejo Electoral revise y a ver qué nos dicen, les estamos entregando por escrito, les estamos entregando en un CD una muestra de las irregularidades detectadas, de todas, principalmente de las famosas irregularidades detectadas, que siguen constando en el registro electoral en el que nos entregó el Consejo Nacional Electoral. Miren, no es justo que vayamos nuevamente a unas elecciones con un registro electoral inflado y de esta manera, con alrededor de un 20% de votantes fantasmas. Le hemos dicho al presidente del Consejo Electoral varias veces que los técnicos que han hecho este trabajo están listos para presentar su contingente, hacer un trabajo y ayudar en la depuración de este registro electoral. Les aseguro que por lo menos están identificadas 900 inconsistencias identificadas del exceso de más de 2 millones de votantes fantasmas. 900 mil por lo menos que podrían ser eliminados en una semana o menos del registro electoral que está en este momento en 12 millones 800 mil. Solamente ahí el registro electoral debería tener menos de 12 millones de votantes.